Hola chiquitas, bienvenidas de nuevo al canal, en esta ocasión te traigo un vídeo sobre compras acumuladas Ya sabes, vas al super, vas a la tiendita, vas al centro y no ibas por eso exactamente pero terminas comprando como 800, 400 mil cosas de belleza que no necesitabas pero uno dice que si las necesita Bueno, antes de empezar con el vídeo, quiero darles gracias a todas por siempre apoyarme en serio Muchas gracias, siento todo el amor de ustedes La semana pasada no pude subir vídeo debido a que como ustedes saben he andado con altas y bajas desgraciadamente con mi enfermedad, regresó, maldita necesitaba organizarme, quitarme todo el estrés del trabajo, planear todo muy bien y pues aquí estoy Como quiera no deje de subir cosas a mi Facebook y a mi Twitter Si me quieres seguir en mis redes sociales, te dejo por aquí el link para que vayas y me sigas Además, acuérdate de suscribirte a este canal y cada jueves, si Dios quiere, nos veremos con un vídeo nuevo Entonces ahora sí, empecemos con las compritas Un día fui al centro y yo andaba como que queriendo encontrarme collares y todo eso Entonces lo que encontré fue este rímel o máscara Este es de Amuse, Amuse, no sé cómo se pronuncia la verdad Y es Magic Volume Mascara Es waterproof o a prueba de agua Y así está el cepillito En ese mismo rato pues vi pestañas Y ya saben que soy fanática de las pestañas Porque como se dan cuenta No tengo casi, les tengo que poner un chorro de rímel y así Pero para los looks y los vídeos Pues sí me gusta más Con pestañas postizas Y compré estas Este es de Cala Aquí está Tú las ves súper dramáticas Pero se los juro que si una se las pone Se ven muy sencillas Y estas de Bliss Las 76 También muy coquetonas Después fui a una plaza comercial aquí en Monterrey Y compré este rímel Que es de IM La larga sin límite Y está muy padre Es el que traigo ahorita puesto No se notarán mucho mis pestañas Pero sí me las deja enchinadas Y compré estos dos de Jordana Que son los Twist and Shine Moisturizing Balm Stain Este tono es el Terra Se lo voy a hacer aquí una muestra Este es el Terra Y este es el Honey Love Este sí está más rosadito Creo yo que me da mejor este tono que el de arriba Pero hidratan súper bien y todo Creo que ya lo estoy haciendo más de review que de compritas Pero bueno Si quieren saber más a definición Qué opino de los productos que te estoy presentando Obviamente déjame un comentario aquí abajito El mismo día que fui a todo moda Y que compré el rímel y las dos de Jordana Pues me encontré en otra tienda que se llama AMK Estos rubores de City Color Ahí están Se llaman Be Matte O sea, se mate Este es el tono papaya Y este es el tono Fresh Melon Se ven a lo mojo Este se ve muy potente Pero si lo difuminan muy bien Este es como muñequita Y este se ve como entre durazno Más o menos Y es el que traigo ahorita puesto Y me gusta La verdad está como que entre rosadito Muy bonito y muy barato Porque la marca City Color Es súper barata Y tiene muy buenos productos Bueno, hace poquito Me brinqué el charco Y fui al otro lado A Estados Unidos A Laredo Y compré varias cositas Estas sí las hice a conciencia Se los juro Porque sí lo medité Y dije Tengo que ir por corrector nuevo Y tengo que ir por polvo Y tengo... Entonces déjenme mostrarles Lo que compré Había pensado comprarme Base de Benefit Porque es la que le vi a una chava Y me gustó mucho Pero... Mejor me detuve Me contuve Y compré este corrector De Primal London Match Perfection Lo compré en el 335 Que es light a medio Y me compré el polvo De Neutrogena Que Neutrogena Es reconocido O... Pues sí Conocido Porque Todos sus productos La mayoría son Hipoalergénicos Entonces O tratan de cuidarte la piel Y que no te vayan a salir granitos Y así No como asepsia Y esas cosas No Pero pues sí Tienen más cuidado Que un Revlon O que un L'Oreal Que son más grasosos Entonces este Tiene así el polvo Y lo abres Y aquí viene el espejito ¡Ay! ¿Qué tal ustedes? Y la borlita Después Me fui a TJ Maxx En TJ Maxx Casi siempre Nada más veo Ropa Pero me encontré De esta tenaza De Una pulgada y media Está gigante Ahí todavía está el precio De 24 dólares A 15 dólares Se me hizo súper bien Y para dar Volumen Y hacer así De que ¡Eh! A la Farrah Fawcett De así ¡Eh! Está padre Todavía no la abro ¿Cómo se fijan? Está cerradita Entonces Quiero planear Quiero buscar Nuevos estilos De peinados Y ver Cómo puedo usar esta Además También me encontré ¡Ah! Ustedes saben que amo Mis pinzas De Twizerman Las amo Las amo Las amo Entonces Esas Pues sí Están medio cariñosas La verdad La verdad Sí valen la pena Pero me encontré Las grandes Sordénse con el Logotipo La verdad No está chido El logotipo O el estampado De la pinza No sé de qué se trate La verdad Disculpen mi ignorancia Pero no sé De qué se trata Pero Estaban A nueve dólares De veinticinco A nueve dólares Unas pinzas De Twizerman Obviamente No iba a decir Que no Y las compré Como que las siguen Estando caras 130 pesos 140 pesos Pero Se los juro Que valen Totalmente La pena Después fui a Target Target es también De mis favoritas Ahí Este Me compré El HD Lush Este Tiene un Dosificador Pongo tantito Una nudita Y Pigmentan demasiado O sea Chequen toda la tonalidad También Otro Aproveché Fue la Semi Anual Venta De Victoria's Secret Y una de las tantas Cosas que compré Fue este El Luminous Body Bronzer Que es Autobronceador Pero Lo que me dijo la chava Es que viene siendo Como maquillaje Porque te lo pones Y para el día siguiente Que te bañes Se te va a caer Entonces También porque ya ven Que hay unos Autobronceadores Que Dicen que te pueden Dañar la piel Etcétera Etcétera Entonces Está súper padre Si nada más Está muy padre Si nada más Te vas a poner Para un evento O para salir De la noche Con tus amigas Como yo Que tengo las piernas Súper pólidas Me cae De lujo esto Pero Voy a ver Qué tal me cae Ya saben que Fotos Y reseñas Como quieras Se los dejo En Instagram Todo en Instagram Y también Se los publico En Facebook Y en Twitter Y lo último Pero no menos Importante Es Me compré Dos labiales Bueno Hice más bien El Back to Mac Que es el que Das Seis Productos vacíos Y te regalan Un labial O te dan a cambio Un labial De la colección Permanente Entonces Yo he Vi 12 productos Y me dieron Dos labiales Este es El Mit O mito Súper neutro Muerta Morida Pero Me lo probé Se lo vi A una chava En Instagram Dije Lo tengo que tener Vamos a ver Está Está completamente Neutro Lo checan Es la parte de abajo Y El otro Este se llama Brave Este es de Brave Le da justo Al tono De mis labios Entonces Si quiero algo Nada más Que lo sumete Y que resalte Un poquito más Mi tono de labios Este está aquí Excelente Y luego Ya cuando iba A hacer el canje Y firmar Y todo Hacer todo el proceso Que te tienen Ahí en MAC Pues Que veo Esto La vi Me enamoré Estaba dudosa De que Me la llevo No me la llevo No me la llevo No me la llevo Pero en eso La chava me dijo ¿Sabes qué? Pues nos quedan Mio poquitas Y yo ¿Cómo que me quedan Mio poquitas? Y la compré Exactamente Hay dos Son nuevas Relativamente En cuestión De que No habían manejado Paletas Tan grandes MAC Siempre habían sido Cuartetos Muchos Sexpetos Pero Esta es la paleta Grande Y tiene 15 sombras En tamaño Regular Vienen Puros tonos cálidos Y hay otra Que está En tonos Fríos Si te fijas Manejan Desde claros Hasta oscuros Tonalidades Doradas Beige Este como Arándano Rosita Naranjas Dorados Con mucho brillo Que solamente están satinados O mate Entonces Puedes hacer Todo un look Tan sencillo O tan cargado Como tú quieras Y pues estas vienen siendo Todas mis compras Acumuladas De maquillaje Y cosas de belleza Si quieres ver Sobre Outfits Zapatos Accesorios Déjame un comentario Déjame like A este video Para saber que te gustó El contenido De este video Muchas gracias Por todo su apoyo Recuerden suscribirse Y seguirme En mis redes sociales Que Dios les bendiga Y nos vemos En el siguiente video Bye bye Y esta semana Te recomiendo El canal De mi amigo Rastagú En su canal Podrás encontrar Grandes videos De mucha calidad Y sobre todo Divertidos Así que Entra a su canal Y suscríbete